Primer día, 4 de diciembre. Oh Santísima Señora de Guadalupe. Esa corona con que ciñes tus sagradas sienes publica que eres reina del universo. Lo eres, señora, pues como hija, como madre y como esposa del Altísimo tienes absoluto poder y justísimo derecho sobre todas las criaturas. Siendo esto así, yo también soy tuyo, también pertenezco a ti por mil títulos, pero no me contento con ser tuyo por tan alta jurisdicción que tienes sobre todos, quiero ser tuyo por otro título más, esto es, por elección de mi voluntad. Ved que, aquí postrado delante del trono de tu majestad, te elijo por mi reina y mi señora, y con este motivo quiero doblar el señorío y dominio que tienes sobre mí, quiero depender de ti y quiero que los designios que tiene de mí la providencia divina, pasen por tus manos. Dispón de mí como te agrade, los sucesos y lances de mi vida quiero que todos corran por tu cuenta. Confío en tu benignidad, que todos se enderezarán al bien de mi alma y honra y gloria de aquel señor que tanto complace al mundo. Amén. Un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria.